34, y hay tiro de esquina, atención con esto, vino el centro, golpe de cabeza, rebote, gol, gol, vecino, gol, uruguayo, gol uruguayo, vino el centro, entró Cavani con golpe de cabeza, la mano tiró el arjero, y le quedó a Vecino que estaba con la cana al hombro, para tocarla al fondo del arco, para abrir la cuenta a los 34, Uruguay está en ganancia, se tiró Vecino y Jiménez, la empujamos todos con el corazón, abre la cuenta la Celeste, abre la cuenta Uruguay, la pelota quieta, emoción en movimiento, está ganando Uruguay. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. El centro fue bueno, el anticipo de Cavani también, porque en el área hay que hacer eso, el arquero lo que tuvo fue una reacción de un manotazo, y había dos, Jiménez y Vecino, se lo repartieron, para mí fue Vecino también, como lo vio Eduardo, pero estuvo muy cerca Jiménez, si no era uno era otro, no lo merece Uruguay, pero el dominio de México, ciertamente es futbolístico, es territorial, pero las llegadas fueron de Uruguay. Y qué buen centro de Valverde, y lo fue a festejar con Cavani, y era algo que seguramente ya lo habían hablado, y apareció muy bien el matador, el centro fue potente, el cabezazo también lo fue, y el remate, o mejor dicho, la tajada que intentó el arquero, no fue tan potente al momento de sacar el balón, por eso aparecieron los dos, es obvio de que a cualquiera de los dos se lo podemos dar, creo que la imagen no es tan clara, igualmente Vecino lo salió a gritar mucho más de lo que lo fue a gritar Jiménez, lo real, es que a Uruguay le costaba la salida, que si no era en velocidad, no aparecía Uruguay arriba, en el área rival, por arriba, con la vieja receta, volvió a aparecer Uruguay, Vecino, o José María Jiménez, uno de los dos terminó siendo el primero. Está ganando, y arranca este segundo tiempo, y lo vivís por fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Está buscando Vecino, le pega para Cavani, que corre sobre el sector derecho, ataca Uruguay, va atacando con Valdobredo, Pelitri se va, va a sacar el centro, Cavani, 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 gol, gol, uruguayo, gol uruguayo, el matador, el matador Cavani, lo andaban buscando, acá estoy, se fue Pelitri, que la verdad tiene una velocidad enorme, lo dejó pagando a Sánchez, sacó el centro por bajo, y estaba Cavani, que le pegó arriba contra el vertical derecho, a los 40 segundos, para poner el segundo, que andaban buscando, matador, uruguay gol, México cero, fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Otra gran jugada de Pelitri, no sé cómo hay gente que no lo ve, y por fin aparece el matador Cavani, para marcar un gol que le va a ser muy importante, electrizante la jugada de Uruguay, 15 segundos, creo que iban del arranque del segundo tiempo, para marcar un segundo gol que es importante, por la forma en la que lo logra Pelitri generar, por quien lo marca, que es Cavani, que necesita estos toques de atención, estos toques de estímulo, y porque además Uruguay se pone 2 a 0, con cierta comodidad en el score. Cómo ha cambiado Pelitri, la potencia del tren inferior, se le tiraron con el rugby, a intentar taquearlo, y siguió con la posición, se sacó dos hombres de arriba, mandó el centro al medio, gran movimiento de vecino, Matías Vecino, arrastrando las marcas, dejando pasar el balón, y dándoselo directamente para Edinson Cavani, que de primera definió, y a los 15 segundos sí, Edinson apareció donde tiene que estar, ahí donde se revuelve el bascolet, en la zona caliente, en el punto penal, Edinson del gol, apareció a los 15 segundos, para poner ya, el 2 a 0. Y arranca este segundo tiempo. Y lo vivís por fútbol, la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Está buscando vecino, le pega para Cavani, que corre sobre el sector derecho, ataca Uruguay, va atacando con Valdoberdo Pelitri, se va, va a sacar el centro, Cavani, 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 gol. ¡Gol! Gol Uruguayo, gol Uruguayo, el matador, el matador Cavani, lo andaban buscando, acá estoy, se fue Pelitri, que la verdad tiene una velocidad enorme, lo dejó pagando a Sánchez, sacó el centro por bajo, y estaba Cavani, que le pegó arriba contra el vertical derecho, a los 40 segundos, para poner el segundo, que andaban buscando, matador, Uruguay gol, México 0. Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Otra gran jugada de Pelitri, no sé cómo hay gente que no lo ve, y por fin aparece el matador Cavani, para marcar un gol que le va a ser muy importante, electrizante la jugada de Uruguay, 15 segundos, creo que iban del arranque del segundo tiempo, para marcar un segundo gol que es importante, por la forma en la que lo logra Pelitri generar, por quién lo marca, que es Cavani, que necesita estos toques de atención, estos toques de estímulo, y porque además Uruguay se pone 2 a 0, con cierta comodidad en el score. Cómo ha cambiado Pelitri, la potencia del tren inferior, se le tiraron con el rugby a intentar taquearlo, y siguió con la posición, se sacó dos hombres de arriba, mandó el centro al medio, gran movimiento de vecino, Matías vecino, arrastrando las marcas, dejando pasar el balón, y dándoselo directamente para Edinson Cavani, que de primera definió, y a los 15 segundos sí, Edinson apareció donde tiene que estar, ahí donde se revuelve el Bacolet, en la zona caliente, en el punto penal, Edinson del gol, apareció a los 15 segundos para poner ya el 2 a 0.